Tras golear contundentemente en casa al Atlético Benavente, la Unión África-Feutí vuelve a la dinámica de alternar victorias y derrotas. Los de Tomás de Dios deberán alcanzar de nuevo la regularidad a falta de cinco jornadas para el final de liga, más teniendo en cuenta que sus rivales por la parte alta en zona de play-off de ascenso, Sala 10, Zaragoza y Oparrulo, han ganado sus cuatro últimos partidos. Ambas escuadras se verán las caras esta jornada. Es la regularidad, es lo que nos va a dar estar en el objetivo, que es el play-off. Estamos preparados para ello, ya lo hemos demostrado anteriormente, esa regularidad. Estamos preparados para ello y es el momento determinante de la competición para conseguir esa regularidad, que ya te digo que mentalmente y a nivel anímico el colectivo está preparado para ella. El conjunto unionista visita este fin de semana la complicada pista del Ejido, donde ningún equipo gana desde enero, solo Oparrulo y Peñíscola han superado allí al combinado almeriense. Estamos centrados en lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros podemos hacer es cada jornada sacar los tres puntos y estamos preparados para ello y tenemos que ir paso a paso, pero después no solamente tenemos a Oparrulo aquí en casa, sino que también tenemos que ir a la cancha de Alcira. Pero sigo diciendo, nuestro objetivo no es solamente entrar en el play-off, sino ser cuartos. Pese a no depender de sí mismo, el Ceutí se muestra convencido de que estará al final en puestos de play-off y podrá disputar la promoción de ascenso, objetivo fijado desde el inicio de temporada. Hemos bajado a la carga, como cualquier equipo que está cuatro o cinco jornadas y que está pensando en play-off. Y como te decía anteriormente, tácticamente estamos preparados, pero sobre todo veo al equipo mentalmente y emocionalmente en un momento de querer, de pensar, de estar concentrado en lo que necesitamos para estar en el play-off. Por lo tanto, en este momento a nivel emocional y a nivel mental yo le daría un 9 al equipo sobre 10. Por eso pienso que independientemente de a quién nos enfrentemos y en la cancha a la que vayamos, somos capaces de sacar los tres puntos.